Hey, ¿necesitas algo? Vale, TK está ok Acabo de recibir una llamada de mi colega Te vayas, lo conoces, no está más ciego que Murciélago Pero en una pelea conviene tenerlo todo Que deberá solitar mucho, me ha llamado, pero le dijo no, este es lo que nunca Podrías echarle un vistazo Difícil, nivel 21, intentamos hacerla Sí, vamos a intentar hacerla No te metas en líos Vamos a intentar hacerla, vale, creo que tendría que ir Ah, está aquí en Firestone Está en Firestone Eh... Vale, ¿dónde está? Está en Firestone, pues a Firestone que nos vamos Hombre, Nurbe, ¿qué tal? Bienvenida, guapa Oye, por cierto, os agradezco Un montón la cantidad de veces Compartido el directo hoy Somos 165 personas Hay 198 veces compartido Es decir, ha habido gente que se ha ido, obviamente, y ha compartido el directo Y aún así, vamos, somos un montón con el directo Compartido, os lo agradezco de verdad, muchísimas Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Gracias de verdad Gracias a todos Vale, pues nada Estamos aquí cerquita Sí, está aquí TK, ¿recordáis, no? El colega que está ahí al final Muy fan otra vez de Assassin's Creed La Hermandad ¿Sabía que Seth Sanders tiene más trabajo para usted en los Arid Badlands? Lo he disfrutado un montón en su momento, sin duda Me falta el Revolution, me falta el último Porque una vez que termine el último Se me abre un montón de posibilidades Se me abre el 3, se me abre el Black Flag Que tengo muchas ganas de jugarlo Se me hacen, se me abre un montón de juegos ahí ¿Sabéis? Saludos Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensa de Firestone No me di cuenta si lo hiciste ya, pero no me acuerdo de vender las armas Cierto, cierto, Roman Cierto, compi Cierto, se me fue un poco la olla ahí Estoy hablando con vosotros y eso Y no he vendido las armas Es cierto, tengo que vender las armas que tengo aquí para hacer sitio Eh, su casa está abierta Ostras, tío, mataron a TK, tío Joder, pues me caía bien TK, tío Era muy majete Está aquí colgado, dando vueltas Pobre TK, tío Perfecto Ay, como me gusta toda esta mierda Como me gusta toda esta mierda Vale, a ver, hay aquí una que está muy top 59, que me dices, hermano 59 Vale, tiene un cargador un poco justito Y aparte tiene una cadencia bastante baja Pero hace un montón de daño O sea que, vale Vale, pues nada, tenemos que regresar Bueno Va guay Va guay, pero puede que prefiera la otra ¿Por qué? Porque tiene mucha más cadencia Tiene poca cadencia, tío La otra, tiene menos daño Tiene menos daño Pero lo compensa En que escupe balas mucho más rápido Entonces Bueno, hay un montón de pasta aquí Atrás, amigo, atrás Vale Vale, me lo llevo Y voy a vender ahora mismo todo lo que tengo Porque tengo un montón de porquería aquí Que no quiero ganar Importante ¿Jugarás algún border No es con Zelen en directo? Tenemos en mente jugar el 2 y el 3 Tenemos en mente jugar A ver, yo estoy diciendo aquí cosas Son cosas que hablamos Que al final no se siquiera me acabo Pero Queríamos abrir Jugar Joseph y Zelen El 2 Y luego el 3 juntos Pero bueno A ver cómo va Tampoco quiero adelantar nada Lo he dicho Porque luego a lo mejor no sale O lo que sea Pero bueno Yo creo que sí No había ningún problema Vale, a ver Vender Voy a vender esta 95 18 por 12 95, 89 95, 90 Es mejor esta Vendo Además está sin el 22 No me gusta nada 26 por 29 La vendo La vendo Vale, ya está Creo que ya podíamos Voy a cambiar aquí Dejadme un segundo 40 por debilidad De efecto elemental Equipo Dos habilidades de chispa Dos habilidades de golpe de fase 24 Me gusta la que tengo La verdad Pues sí Venderlo Tío Voy a venderlo Voy a venderlo Voy a venderlo Voy a venderlo Voy a vender ese Y de momento Voy a dejarlo Así Vale Voy a cambiar Ya sabéis como va esto gente En el sentido de que Voy a poner esa ahí Y aquí voy a poner Esta ahí Y voy a poner esa Vale Pero nada de hacer bullying al Prove Serpy No, 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 no No hago bullying a nadie Yo no hago bullying a nadie Bueno, igual un poco Pero poco Igual un poco, pero poco Bien, vamos a Viaje rápido Hello there, Roger, ¿qué tal amigo? Imaginaos que Keanu fuera re fan Los directos harían Vamos a saludar Está aquí por aquí Keanu, Keanu, Keanu Reeves Keanu, Keanu y Keanu Reeves Ojalá Ojalá fuera fan Ojalá Hombre, impresiona un montón El verlo allí Ven, quítate el polvo Aquello es un infierno Impresiona un montonazo Ya os lo veo Verlo allí Ostras, impresionada No te metas en líos Hola, soy Claptrap el pesado No se puede usar Soy Claptrap el pesado Y soy un poco pesado Vamos al... ¡Ey! ¿Dónde está? ¿Qué pasa Claptrap? ¿Qué me vas a dar? Vas a darme algo mola ¿No? ¿Qué tal Nomi? Bienvenida Creo que tenemos que subir por aquí Lavadora No hay nada interesante Vamos a subir por aquí Tal vez No subes, en serio Vale, si me pongo aquí Si me pongo aquí Si me pongo aquí Y si salto Ahí Y si salto Ahí Así Coge esto Abre esto y esto Y... Ahí hay algo allá abajo ¿Aquí qué es? ¿Munición? Supongo que... Sí, no vamos a... Sí, sniper No vamos a poder hacer nada Porque estamos hasta arriba Así que... Queda no impresiona y presiona Y seguro que a calora No, hombre, impresiona Porque, hombre Es un tío que estás... ¿Sabes? Ver un tío que es ultra-mega famoso ¿Sabes? Y estás cansado de verlo en películas Y además El verlo allí en aquel momento Fue el momento Sin lugar a dudas ¡Hombre! Estupendo Aumenta tu capacidad de carga Un clap track, te quiero Eh... Sin duda alguna Vamos, fue uno de los momentos de... Fue uno de los momentos de... Yo creo que fue el momento De la feria Sin lugar A dudas Eh... Vale Bueno, sí Estos son secundarias Cogida de cristales Uf, cristales corrosivos, tío Luego sudamos... Sudamos como... Cristales corrosivos Venga, vamos a ello Ya está Venga, cristales corrosivos Que nos gustan los cristales corrosivos Hombre Nos gustan los cristales eléctricos Nos gustan los cristales corrosivos Nos gusta todo Todo Leticia con la canción de 18 centímetros Sí que está calora esto No, no Es completamente cierto Chaval que gritó You are the chicken Le han dado a una coleccionista Sí, sí Total Sí, sí Fue un puntazo Fue un puntazo Y hacía falta un directo amigo Richard Muchísimas gracias Kevin Bienvenido amigo Sí, siéntelo Siéntelo, bitch Siéntelo, bitch Sois unos cualquiera Sois unos Cualquiera Dios mío 50 cristales, really Como la otra vez Pero que es Un rollo cuevita O como va esto Joder, mucho Muérete Muérete, hermano Gracias What the fuck Hola ¿Recordáis aquello que os decía De las escopetas Y no sé qué? Pues Qué mola Qué barbaridad Arde, arde Joder, estás petadísimo El buen gimnasio Sí, seguro Te pones esta altura de todo Mamonazo Te pones esta altura de todo Me encanta que los RPGs aparezcan El daño numérico Es algo que me encanta Es algo que me encanta A mí personalmente Me flipa Me flipa Me mola muchísimo El rollo Que aparezca el daño numérico En los RPGs Me mola un montón Vale Ahí aquí Uy, aquí hay uno Tocho Escopeta Joder, más escopetas Tío Vale Vamos a ir por aquí A ver Por aquí no vamos a tener Problema Bueno Bueno pues Si veis como Mirad que el uno Esta especie de Bueno, de remaster Pues se ve estupendamente El tres Estuve jugando El otro día Y es una Barbaridad Como se ve Es una Barbaridad Una barbaridad Felen Se ha quedado Se ha quedado Mucho por tema comida ¿Qué tal lo has llevado tú? Yo Estupendo Sinceramente Yo Vamos Me he puesto hasta el Ojete A comer de todo Y Sin problema ninguno Cierto es que luego Por la mañana Yo me metía 15 kilómetros 15.000 kilómetros En la cinta Quemaba casi mil calorías Entonces Lo llevaba bastante mejor Es que si no Si no Chungo Si no chungo Si no Haces un poco Por tal Uff Se hace muy cuesta arriba Se hace muy cuesta arriba Pero bueno Él Yo no tengo problemas De estómago O sea que no Lo llevaba agua Yo comía como un Cierto es que Comes menos Mucho menos De lo que comes aquí Porque Yo desayunaba Y por ejemplo Comía y no cenaba Porque Hasta el culo De comer Estaba Estaba Sasqueado De comer Este remaster Está para PS4 Sí, sí Está en PS4 Está en PlayStation 4 En PC Y en Xbox Vale Tenemos aquí 5 Vale Hay aquí Ya bichos Escupiendo de todo Y ya bichos Y ya bichos Un poco de sentirme menos culpable En una otra cosa ¿Sabes qué te doy un poco por tu visita al mundo de Harry Potter? Está muy guay lo de Universal Está muy, muy, muy guay Es un puntazo Yo me lo pasé como un crío Vamos, básicamente La parte de Harry Potter está muy guay Luego tiene La parte de Parque Jurásico que estaba cerrada Cuando fuimos nosotros y no pudimos hacerla Una de Transformers en 3D Que es una pasada Estuvo muy, muy guay ¿Cuántos tenemos un flechazo de los rodillas? Los que ya pasamos de los 30 Pero eso es una experiencia de la hostia Lo de Universal Hombre, es caro como Satán Básicamente Es caro como Satán Porque ya os digo que Dos entradas con pase rápido Con fast pass Eran 200 pavos Y un par de cervezas Un par de latas de cerveza Eran 25 euros Bueno, 25 dólares, perdón Que son... Bueno 25 pavos Pero vamos Para una vez y tal Merece la pena Ay, que bien Vale Esta ya... Esta ya no es parte De hecho Esta nos va a la luz Como llegamos Nivel... ¿Cuánto es? De nivel 21 22 Saca dos niveles Esta nos va a reventar Vale No, no Puede que a lo mejor No pongamos Esto ahora Nos saca dos niveles Y es una hora Es una Maldita Vale Igual Haciéndole crítico Madre mía Que dura Estás Hija De verdad Vale Vale Estamos allá Crítico Vale 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 Dios mío Dan 3000 puntos De experiencia Wow Creo que no he cogido No No 25 dólares De la cerveza No 25 dólares Dos cervezas Dos latas De cerveza 25 dólares Tal cual 25 pavazos Vale Un claptrap Sí Tenemos que ayudarle Vale Estación 25 pavazos Tiene un nivel De la host Tiene unos liberazos Vamos a coger Los que podamos No sé Esto nos va a pasar Como en la otra Recordáis La otra de la cueva Es igual Estamos en la misma Situación Estamos en la misma Situación De momento Vamos guay Lo único que necesitamos Un poco De munición Vamos un poco Justos De munición Pero bueno No creo que haya problema Vamos ya Crítico Crítico ¿Dónde está? Estoy de gracia Ahora Me está tirando De todo Me están tirando Granadas Y me están tirando De todo Acaba de recular Que mamonazo No es buena idea No es buena idea Acercarme tanto Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Buena Bueno, bueno, bueno Hay alguno que me está tirando No sé qué mierdas Me está tirando Vale Hay ahí gente O sea Están muy 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 Me acerco un poco más Vale Ya lo recojo Vamos a acabar con estos Buena Fantástico Y a ver qué Vale Mío 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 Bueno Cogí el que me interesaba Hay uno de fuego Por ahí Pero bueno Que me interesaba Cogí Vale Tenemos otro punto Además Vamos a terminar Poder femenino Y este es Juegos mentales Cada bala disparada Puedo aturdir a los enemigos Lo que reduce su vida De la precisión Ostras que chulo Probabilidad de aturdir 5% Está chulo esto Entrada dramática Tu detonación de fase Puedo aturdir a los enemigos Lo que reduce su vida De la precisión Vale Volpear O sea que tengo que poner Es que uso tampoco Cuerpo a cuerpo Vale Mola Mola A ver cuál Vemos luego por ahí Vale A ver Hay algún montón De cosas aquí Que No sé si No tenemos cerca Por aquí Ningún tipo de venta Porque Está bien Vendernos En el tirarlas Pero bueno Vale Vamos a ver Que hay aquí Vale Ese es un punto De guardado O sea que De momento aquí Guay Por lo menos aquí Vale Guardadito Costanza Hola Richard Hola Costanza Que tal Bienvenida ¿Y qué pasa Con los otros dos De God of War Que te faltan Ya están grabadas Amigo David Llegarán Más adelante No O sea Después del verano Supongo Pero ya están Ya están grabados Los otros dos God of War Que faltan Vale Esta es zona Esta es zona De enemigos Tampoco Quiero decir De enemigos Humanos Mutante Como se llama Bandidos Bueno Un poco de pedos Que nos acerquen Muchos nos revientan El pechito Veo alguno más Por ahí Un crítico Se acaba de comer Unos críticos Aquí importantes Bien Fantástico Tenemos pericia Amigos No tendremos Un montón De pericia ¿Verdad? No tendremos En plan En plan En plan En local Aquí Pero muy bestia Esta Sirena Lily No Hablemos Con propiedad Con propiedad Hablemos Con propiedad Leticia Aquí 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 Y aquí Vale Esto lo vamos a hacer Ya como unos campeones Vale Creo que con estos De aquí Terminamos Y me falta Uy Vale Vale Atrás Por favor Por favor Amigos Por favor Amiguitos Ya está No tengo munición No tengo munición De nada A ver A ver Dadme un segundito Vamos a mirar A ver Que hay aquí Ya tenemos Un poco De munición Para Recogimos Algo de munición Para Si Tenemos un poco De munición Para eso Hay una caja Allá atrás Si He visto Aquí Nada No quieren que nos Acerquemos aquí Vale Ay que poquito Me gustan las escopetas Recoge 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 Me gustan muy poquito La verdad Es escopetas Yo lo digo Hay escopetas Que están muy guays Que molan un montón Pero que vamos Que no No penséis Mucho tini Si más de fusiles De asalto De De fusiles De asalto Vale Podremos ir Desde algún lado Desde donde podremos saltar Ahí no subo Ni de coña Hay un ruido Hay un ruido raro Tío Que nunca he oído Ah creo que Creo que cada vez Que ahora que compartís El directo No sé Hay como un ruido Extraño No extraño Sino que No sé Vale No sé Vale Tengo que llegar ahí Desde donde Puede que desde aquí Sí Desde aquí Creo que vamos a poder Llegar Sí Perdón si estoy un poco más Enajenado De lo habitual Pero es que Estoy un pelín cansado Me cuesta un montón Me cuesta un montón el No Tengo que saltar ahí Bien Me cuesta Estos dos días Han sido días Donde prácticamente Lo único que he hecho Ha sido Sobar Como un Enajenado Ah tío En serio Que tancio Déjame subir Y entonces Estoy ahí Como un poco más Podremos Desde aquí Ah tío Saludos A que mola el juego Pese a jugarlo solo Sí, sí Sin duda Este juego Está hecho Vamos directamente Para Gracias Para mí Sin duda Este juego Está hecho Vamos Para mí Absolutamente Absolutamente Este juego Está hecho Para mí Este tipo de RPG Sabéis Es De acción Tranquilito Sabéis Sin duda Alguna Con ganas Con ganas De continuar Con la saga Y de jugar El Que me hizo Vale Me hace ahí Raro Espero que os comentaba Que han sido Un par de días Donde básicamente Lo único que he hecho Ha sido dormir 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 Y dormir Y dormir Poco más No he hecho Nada más Han sido días El viaje es matador Y además Coges un pelín De De jet lag Y sufres 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 importante Tiene que haber por aquí Algún tipo de control O algo Tío Donde No lo sé O puede que no se abra Desde aquí Puede que se abra Desde la otra zona Si no damos la vuelta Tampoco es mucha historia No me permite No Tiene que haber algún tipo De activo Pero puede que no lo haya De esta zona Puede que haya que abrirlo De la otra parte Bueno No pasa nada Volvemos al otro lado Y ya está Tampoco es llegar a que Parece que ha rejuvenecido Y todo No sé Será El dormir 48 horas Básicamente Que es básicamente Lo que he hecho Dormir un montón Vale Vamos Hacia Aquí A ver si nos da Un huequito más Bueno un huequito más Unos cuantos huequitos más Espera Aumenta tu capacidad De carga Fantástico Vale Pues nada En principio ahora Ya está Hemos cumplido esta misión O sea que podemos Y dicen que el 2 es Militamente mejor Y el 3 menuda pinta Yo el 3 lo jugué El 3 Una demo De media hora Y me parece Una sobrada Me parece una sobrada Así de claro Me parece una barbaridad El 3 Yo lo he jugado Con un poco de suerte Tendréis gameplay En el canal Y me parece una locura Una locura Vamos a coger esto Todo Todito Esta Esta es la precuela El 2 No no Este es el 1 Este es el Borderlands Normal El original El original El 1 El 1 ¿Qué les parece Los juegos Paladins O Overwatch A mi son juegos Que no me No me dicen nada Pero claro Son mis gustos Obviamente Aquí creo que podemos vender Vamos a vender Vamos a vender A ver Vamos a vender Un montón de cosas Porque hay un montón de cosas Que nos interesa 24 Hola Ernest Whithin Tiene un nuevo encargo ¿Está usted disponible? Vamos a venderlo Vamos a venderlo Vamos a vender este Vamos a vender este Este es también Tendidos No me interesa nada Este también Este vamos a vender Vamos a venderlo Este también Ah Esto tengo que Tengo que Es cierto Siempre se me olvida Siempre se me olvida Tío Tengo que Tengo que Aceptarlo Vamos a vender este De aquí también Ese Y vamos a aceptar Que siempre se me olvida Tío Tengo que aceptar Las mejoras Exacto Y tengo que aceptar Este Vale Ahora ya tenemos los huecos Es que siempre se me olvida Tío Sinceramente Vale Vamos a Esta escopetita Me dice muy poquito No te conformes con nada Que no sea Lo mejor Vale Esto Y ya está Vale Y la A ver Un segundo Guerreros de la carretera Apocalipsis B ¿Por qué ¿Por qué me saca aquí Esta misión? Sí Es donde estamos Ahora mismo Vale Nada Tenemos que Vale Vale Tenemos que ir Hacia allí Sí Vale Pues voy a coger Un vehículo De aquí Vamos a Que ya Vale Un segundo Aquí ya Comemos esta pasta De aquí Vale Tenemos 80.000 De pasta De momento Como no De momento Tampoco me estoy Gastando Nada Tampoco es que No sé Como que tampoco Me interesa mucho Me preocupa mucho De gastar Tampoco es que No sé Por qué me saca aquí Tranquilos Amigos Relajados un pelín Guapetón Esta zona Dime que está abierta No sé ¿Por qué me saca aquí? Vale Pues Vale En vez de No sé por qué me saca aquí No me saca Con el viaje rápido Tío No lo sé Si lo sé Hubiera venido a la otra zona Y ya está Hubiera venido a New Haven Y ya está Pero me sacó ahí En plan No sé No sé por qué me sacó ahí Vale Después del directo Empezará Assassin's Creed 2 Tranquilamente ¿A jugarlo o a verlo? Hola Risa Llegó tarde Pero pensé que el directo El 17 lunes Que me perdí Bueno Nada Aquí estamos Compi Estamos aquí Estamos aquí Pasando un buen rato Con Borderlands Dejajas Pórtico Compi Sin agobios Agobios que Todavía queda directito Todavía queda una horita De dirección Vale Ah claro Es que me marca la principal Es tierra Claro Es que me marca la principal Me marca la principal Porque en principio Aquí ahora Tendría que ir al Aquí Me falta uno Venga Venga ya Tío Me falta un cristal Con el rollo De lo del Claptrack Tío Pensé que me lo había dado Y me falta un cristal En serio Bueno Nada Venga Sácame Por culpa mía Que me embalé Tío Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer primero esta No Vamos a hacer Qué mala suerte Tío En serio Cómo me embalé Tío Me la cambió Como me cambió Claro Por eso me mandaba aquí Claro Ahora todo tiene sentido Como cambiamos a la del Claptrap Luego me cambió a la otra Y esta me la dejó fuera Y pensé que me la había conseguido Y no la había conseguido Vale pues nada Vamos a hacerlo rápido Coger un cristal Y no tenemos Vaya 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 Pizarra Tampoco es tanta historia Lo hacemos un poco rápido Y ya está Pero me cambió Fallé yo No me di cuenta Me metió ahí Como en Vale 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 Relajados Vamos a hacerlo rápido Vamos a Usar aquí Vale Que como Me cambió primero A la del Claptrap Y luego me cambió Directamente a la otra Que teníamos activa Entonces esta me la dejó Como out Yo pensé que la había cogido toda Y me falta un cristal Vale Pues nada Vamos a coger el El último realmente ¿Por qué me marca aquí? No sé por qué me marca ahí ¿Hay alguno ahí tal vez? No sé No, es aquí Ya está Un poco Qué, qué, qué Qué mala suerte tuvimos Tío Ala Ahora ya está Venga Cogemos alguna más por si acaso Esos gemidos de Leticia A ver si me lo da ahora A ver aquí Me la da ahora rápida Sí Tampoco fue tanto drama Hombre Chenshi Saludos caballero ¿Qué tal amigo? Saludo Tampoco fue mucho drama Madre mía Madre mía tío Esta botella de Fonbella De dos litros Madre mía Madre mía ¿Qué tienes aquí? Madre mía Un brazo Como un Oh my gosh Vale Ahora sí que sí Vamos a entregarla Hola ¿Qué tal amigo? Vamos a entregar la misión Mejor habilidad de movimiento en fase de Lilith Daño corrosivo Teníamos daño de fuego me parece Daño eléctrico No recuerdo cuál teníamos Vale Dejamos lo que teníamos Y vamos a seguir con el principal Vanessa Richard ¿Cómo estás? ¿Qué tal Vanessa? Guapa Aquí estamos Pasando un ratillo con vosotros ¿Tú qué tal? Hola Richard Algunas estrellas y saludos Gracias David Muchísimas gracias compi Como siempre Agradecido Siempre agradecido De las estrellas Pero sobre todo De vuestra maravillosa compañía Vale Podemos entrar ¿Por dónde? Sería guay Entrar en el sitio Donde tenemos que entrar Pero como no sabemos Donde tenemos que entrar Pues eso Vale No puedo coger nada Ah creo que es No sé Hola 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 Vale Tiene que ser apagado Un sitio de frente ¿Por dónde podemos entrar En este maravilloso edificio? Hombre Hombre Pues por la puerta principal ¿Qué os parece? ¿Me parece lo más lógico? Sí Es lo más lógico Entrar por la puerta principal Es lo más lógico Amigos Pero como Richard No sigue la lógica Sería un poco Lo que le da La gana Es eso Espero que evites A los elementos negativos De por aquí Guerreros de la carretera Apunta la cantidad de armas En las que puedes equiparte Aumenta la cantidad de armas Acepto Gracias Vale Ahora supongo Que podremos Usar Vale Me la libera directamente Me la libera Bueno Pues que ponemos aquí Vamos a poner el Pues sí Pues sí Ahora llevamos cuatro armitas ¿Qué os parece amigos? ¿A que es chupli? Pues sí Es chupli Vamos a comprar Vamos a comprar Paso de comprarme ningún arma Os lo digo Paso Me niego absolutamente De comprar Ahora pues Me niego Me niego Me niego Completamente De comprar cosas Vale Y tú pasas De venderme nada No Pues nada Energía de scooter Energía de la puerta oeste Energía del vecindario Energía de tejado Energía de la puerta norte Pues marillo Aquí hay uno El siguiente está ahí No olvides activar el artefacto De tu inventario No, no Ya está todo Está el artefacto Pero es que me gusta Me gusta el que tengo ahora Que es el de fuego Pero bueno Es que podemos Llevar más de uno Podemos llevar más de uno A ver Ah, vale Ahora podemos llevar nivel dos Ah, vale Que podemos ir sumándolos Entiendo Buena esa Buena esa ¿Quién era? Perdón 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 ¿Quién? José Luis Muchísimas gracias Richard Me cogí el paquete De fundador de las estadias Y no tienes pensado De cogerlo Para probarlo Primero Podés darte los tres mensajes De estadio Pro Y comentas Tus opiniones Tenía pensado Hacer alguna cosilla así Pero bueno Un poco más adelante La verdad Es un poco más adelante Pero sí La idea es Es probarlo Voy a probarlo aquí con nosotros Voy a tratar de probar Todas las formas de jugar Que podamos Todas las formas de jugar Que haya disponibles Pues Mostrarlas Y compartirlas con vosotros O sea que sí Seguramente Alguna cosilla habrá Vale Vamos hacia Aquí O sea aquí detrás No sé Ah, vale Es que ha metido nuevos soniditos Para cuando compartís Y tal Ah, que guay Cuando comentáis Y eso Es eso Que han metido Que han metido Nuevas cositas Vale Tendré que venir Por donde Vale Tengo que venir Por esta zona Y pasar a la otra Esto está cerrado Vale Por aquí puedo subir Uy Casi llego Tío Estos saltos No quiere salir Es que a lo mejor No sé si puede llegar Me tira abajo Es como No tiene física Tal vez Ahora No tío Se queda Puede que no tenga física Ahí arriba Entonces me echa como Cuando llego arriba Me echa como atrás Tío Voy a probar Una última vez Ahí estamos Visteis Le metí miedo Le metí miedo Y claro Pasa lo que pasa Le metí miedo Y pasa lo que pasa Ahí Y la última Está por allí No voy a bajar de aquí Por si acaso Por si acaso Está en una zona elevada Yo tampoco lo sé No Está ahí Ahí estamos Vale Energía para el pueblo Energía para el pueblo Entra a nadie Por ahí En plan Qué ganas de verte Jugar ciberpunk Yo Yo lo estuve No lo estuve probando Porque no estaba No estaba jugable Pero Tenía Nos presentaron una demo De 50 minutos Donde Donde los desarrolladores Nos explicaban Paso por paso Y el juego es muy impresionante Es decir que Es muy 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 Impresionante Se ve muy gordo Muy 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 gordo No solo No solo gráficamente Que se ve Sino De mecánicas Rollos de hackeo Recuerda en cierta manera A A Deus Ex Tiene un rollito ahí Deus Ex Vamos Sin duda Y luego además Bueno Se enrollaron Y cuando salías Porque esa Esa era como un poco Privada Entonces cuando salías Porque era para prensa Y tal Te daban una chaqueta Una chaqueta que tengo yo ahí Que es la hostia Que la están revendiendo Por 400 euros En Ebay ¿Sabes? Espero que evites A los elementos negativos De por aquí En ellos estoy Gracias Escucha me ha pedido Que le diga Que necesita que le haga Un apaño Debería hablar con él Debería hablar con él Debería hablar con él